bienvenidos a todos nuevamente a otro episodio de es más complejo como siempre esta vez estamos grabando con facuno mastronardi y con franco seriani buenas tardes estimados buenos días y volvemos luego de una breve pausa porque estuvimos todos con exámenes yo todavía me queda un examen pero los quiero mucho y estoy grabando esto para ustedes si a mí me queda uno técnicamente yo ya estoy de vacaciones cuando no la ditela igual bien que estoy buscando laburo así que si alguien si alguien tiene una adjunto a mi cv al final de este vídeo a ver si alguien me quiere contratar para algo pronto estaremos habilitando un cafecito bueno hoy vamos a hacer un capítulo un poquito diferente tal vez ustedes no noten la diferencia pero un poco diferente en cómo lo vamos a organizar nosotros porque hoy en vez de tener un tema central y que todos preparemos como temas laterales para hablar básicamente yo preparé una pequeña introducción y la idea es que sea más una discusión distendida acerca de ese tema que yo voy a plantear y seguramente en el futuro hagamos más de este tipo donde uno trae a colación un tema y el resto simplemente reacciona digamos la idea es que sea una una conversación un poco más casual y un poco menos bueno nos va a salir sobre escolarizada pero un poco menos estructurada sea relajada no quita que sea compleja no no menos menos estructurada y sobre escolarizada a priori eso va a decir la remera de nuestro merchandising con el ericito leyendo mensal cuadrado bueno el concepto para este episodio surge de un vídeo del youtuber canadiense que tal vez ustedes conozcan que es jay jay mccullough que en el club le hizo varios somos sus fanboys que es un politólogo que entre muchas otras cosas analiza cuestiones sociales históricas de su país de canadá y tiene un vídeo en particular en el que se pregunta si canadá ha fallado que es la pregunta que titulo este vídeo si argentina ha fallado es una pregunta un poco rara pero que se basa en la siguiente lógica que un país no es solamente una colección de personas que viven en un lugar sino que a nivel un poco más profundo un país una nación una comunidad un estado es un proyecto un proyecto político todo país se funda sobre una serie de ideales y de premisas y se sostiene en base a sentimientos compartidos de comunidad de identidad y de propósito hay una razón por la que yo y serían y mastronardi somos todos argentinos en vez de pertenecer o ser leales a distintos gobiernos o hacer distintas leyes usar distintas monedas pese a que vivimos en zonas separadas por cientos de kilómetros bueno sólo vos porque nosotros vivimos cerca sos el excluido claro ustedes solamente están separados por cientos de villas kilómetros y kilómetros de miseria bueno el ejemplo más claro que se me ocurre de esto de la idea de país como proyecto es los estados unidos de américa en la declaración de independencia muy nítidamente dicen que la idea es establecer un país soberano donde todos los habitantes del presente y del futuro tengan los derechos inalienables de la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad así que preguntarse si eeuu falló o tuvo éxito sería preguntarse si esos ideales se mantienen si se ha cumplido esa promesa y si todavía sirve como pegamento social y como fuerza motriz para el pueblo estadounidense obviamente acá tenemos que recordar cuál es el título de este podcast que la cuestión es más compleja no hay ninguna ley metafísica que diga que los estadounidenses de hoy en día deban regirse sí o sí por el proyecto de los padres fundadores que tuvieron sus ideas y tomaron sus decisiones en circunstancias muy distintas a las que se viven actualmente y además el proyecto de país ha ido cambiando con el tiempo no es la misma concepción la que tenía Thomas Jefferson que Abraham Lincoln o Franklin Roosevelt o Donald Trump y no es igual la visión las necesidades y las ambiciones que tienen no sé los terratenientes blanco del sur los proletarios negros de las grandes ciudades la clase media suburbana o los inmigrantes hindúes o cualquier otro sector la proyección de la nación es múltiple y se basa en una constante negociación adaptación y redefinición de los términos pero el éxito del proyecto nacional aún lo podemos juzgar en base a qué tan orgánica y continua y pacífica ha sido esa evolución siguiendo el ejemplo de eeuu salvo algunos pocos episodios violentos el país se ha mantenido unido de hecho ha crecido con el tiempo ha podido afrontar las adversidades se ha vuelto mucho más poderoso y ha incorporado exitosamente nuevos objetivos nuevos ideales nuevas ideales y hoy aunque por ahí ya cambió el significado y la perspectiva de las palabras que se usan todos los sectores y los líderes que se disputan para dirigir el país tienen que hablar el mismo lenguaje que les legaron los fundadores desde el republicano más populista hasta el demócrata más zurdo tienen que hablar de derechos inalienables la tierra de los libres el sueño americano y reivindicar a ciertas figuras históricas el republicano más racista tiene que hablar maravillas de Martin Luther King y el demócrata más postmoderno tiene que tirar la alabanza de George Washington la contienda se basa en redefinir expandir o contraer los conceptos sin romper con lo anterior tratando de preservar un espíritu o una misma fuerza movilizadora aunque sea sólo desde lo simbólico este es un criterio muy difícil de traponer a latinoamérica somos países bastante inestables con muchas interrupciones de institucionalidad cambios muy bruscos políticos y sociales caídas y auges económicos muy repentinos y bastante inexplicables a veces y donde parece que cada nuevo presidente o dictador quiere reinventar el país a su imagen y semejanza además que somos democracia imperfecta donde muchas veces los proyectos de nación no se legitimaron mediante el consenso sino que se impusieron mediante la fuerza el proyecto de país siempre es armado por determinadas personas que responden a determinados valores intereses y concepciones de la realidad y que inevitablemente empujan a otros a los márgenes la mayoría de los estados latinoamericanos han sido incapaces o directamente estuvieron desinteresados en establecer mecanismos para ir incluyendo a los excluidos o hacerles sentir que tenían la oportunidad de formar parte del destino común de la nación mientras que los países más exitosos por ahí han priorizado la paz y la autonomía individual y han construido proyectos que se sean aceptables para propios y para ajenos que les den espacio de expresión y desarrollo que permitan que los marginados en última instancia puedan acceder y que el proyecto mismo sea lo bastante flexible para adecuarse a el paso del tiempo la argentina ha pasado por muchos órdenes contrapuestos y que muchas veces no han tenido un espacio común para comunicarse unitarios y federales liberales y católicos radicales y peronistas así que la idea es que este sea el primero de varios episodios que vamos a hacer cubriendo cuáles fueron los proyectos de país vigentes en distintas épocas por qué o si es que fallaron cuando se agotaron hasta qué punto lograron sus objetivos y cómo podemos verlo hoy en día ya sea en forma de continuidades o de rupturas cuánto se mantiene y cuánto hemos rechazado directamente hemos contestado con algo distinto así que vamos a empezar con el periodo que venimos cubriendo en los vídeos últimamente y en los últimos episodios del podcast el periodo que mastro llama el orden oligárquico liberal porque justamente esta es la época en la que se va a empezar a consolidar ya no es algo nuevo vamos a entrar a la presidencia de juárez el man donde ya es el establishment y donde vamos a tener que empezar a cubrir los sectores que surgen como reacción al al partido autonomista nacional al pan y quiero empezar el diálogo diciendo que me parece que el pan tuvo un proyecto doble de país por un lado un proyecto explícito el proyecto de la generación del 37 y digo que es explícito porque es muy fácil identificar tipo escribieron chorrocientas páginas explicando que era lo que querían por el país desde el dogma socialista de echeverría las bases y puntos de partida de alberdi y al final escribieron la constitución de 1853 y 1860 pero también estaba el proyecto de la generación del 80 que es más implícito por no decir oculto era un proyecto de poder de un grupo de élites muy cerrado y muy reacio a perder el control o a revelar sus maquinaciones o compartir el poder con los demás así que es un poco más difícil dilucidar cuál era ese proyecto y evaluar si salió bien o salió mal así que en este capítulo vamos a tratar de cómo esos proyectos llegaron a combinarse qué tan compatibles o incompatibles fueron y vamos a ver si la república soñada se nos perdió en el camino de la república posible chicos les abro el diálogo a ustedes ustedes cuál creen que fueron el proyecto o los proyectos o algunos de los ideales de la generación del 80 antes de hablar de la generación del 80 y de incluso la del 37 me parece interesante ya que nos comparaste con eeuu que para ellos en el imaginario colectivo pero más o menos como fue la cronología histórica la revolución estadounidense la guerra de independencia y la constitución fueron más o menos todo parte de un mismo proyecto con los mismos actores en cambio acá estamos diferenciando nuestra guerra de independencia la de las provincias unidas en sudamérica barra el río la plata de el proyecto de la generación del 37 de los liberales unitarios eventualmente la constitución de alberdi que acá 1816 y 1853 son dos cosas separadas no estamos como en eeuu ya empezando a ver cómo era el proyecto de aquellos que se independizaron que es una una diferencia que ellos no tienen son 70 años 70 años son prácticamente obviamente esto es yo no he leído mucho al respecto y hasta cierto punto no sé qué tanto se lo puede usar a fondo pero se entiende lo que uno dice cuando nos habla de generaciones a nivel intelectual no que es un conjunto de personas que tienen las mismas experiencias influencias forma de sentir y problemas que tratar por así decirlo no importa si uno tiene 50 y el otro 20 si es abogado y el otro es médico son un grupo de personas que están en un mismo lugar y que se identifican los mismos problemas por así decirlo a resolver tenemos tres generaciones distintas por lo menos o hasta cuatro en el proceso que acaba de decir maestro de formación del país ten entre 1810 1880 tenés la generación de belgrano la generación de ribadavia si querés ponerle la generación de la generación del 37 que medio que sea se estiró mucho en el cargo porque quedó suspendida durante el rocismo y recién activamente gobernó en los 60 70 pero aún así hubo y hubo toda una generación dentro de lo que serían los rocistas que también tuvieron su manera de gobernar el país y recién se logra la federalización de buenos aires y la consolidación del estado a nivel formal a nivel digo burocrático para 1880 ya con una generación nueva el que haya tantas generaciones también hace que cada uno esté con una corriente muy distinta y que verdaderamente sea muy muy desperotado claro el proyecto que haya tenido el congreso tucumán de 1816 no es el mismo que el congreso constituyente 1853 y ya de por sí el proyecto de la generación del 37 no es el mismo que el de otros actores importantes en la constitución de 1853 al verde y no era urquiza y creo que eso nos sirve para responder lo que planteaste hoy sobre cuál pensamos que es el proyecto de la generación de 1880 porque gran parte del proyecto más explícito que era el cumplimiento de esta constitución ya reformada alberdiana implica entender que la constitución de alberdi no era una constitución puramente del liberalismo más ilustrado y idealista la constitución acá lo voy a robar a mi profesor tonelis de la materia política argentina mi carrera un ex político radical que 80 veces nos decía en clase que la constitución alberdiana estaba dividida en dos en la parte liberal en la parte conservadora en la parte de alberdi buscando acercarnos más a la república ideal a este ideal liberal ilustrado de crear una república de iguales en este territorio dejado por el imperio español y la necesidad pragmática de no terminar como ribadavia de aceptar que no se puede construir una república unitaria a la francesa en esta tierra llena de caudillos católicos conservadores eso me parece que tiene que ver con algo que yo siempre menciono no sé si se los menciono a ustedes pero vieron que mi personalidad se va a ser tres cosas de las que hablo todo el tiempo roma y cuáles dos más roma política o sea la retórica un par un par más abolir el automóvil abolir el automóvil claro porque bueno no importa ya habrá otro episodio del podcast para eso pero esto de que hablo de que la argentina hasta cierto punto una república de compromisos todas lo son pero lo que nos diferencia creo que es que el eeuu fue fundada por una generación intelectuales con ideas muy radicales y muy vanguardistas lo mismo la revolución francesa otros países que la forma en la que se negocia en otras democracias es que yo voy al cuerpo deliberativo o al foro público a donde sea con unas ideas muy firmes muy preparadas para recomendarla y después cuando me encuentro con la oposición del otro ahí es donde empiezo a moderarme o buscar un compromiso en cambio en argentina cuando nos pusimos a hacer una constitución veníamos de 50 años de matarnos entre nosotros así que ya de por sí llevamos un modelo la generación del 37 lleva un modelo de constitución más moderado el que le hubiera gustado proponer con la idea de tengo que presentar algo que no haga que el otro tenga ganas de matarme creo que es una constante de la política argentina nadie se anima a ser no es radical la palabra simplemente del todo sincero o del todo consecuente con sus ideas porque está como la amenaza latente de que si propongo realmente lo que quiero va a ser un proyecto intolerable para el otro y me va a querer matar y nadie quiere la guerra civil de nuevo así que las bases y puntos de partida por ejemplo tienen un montón de compromisos que al propio alber dice no es que me gusten es que no nos queda otra no es que yo quiera una nación tradicionalista cristiana es que qué le vamos a hacer no quiero que nos sigamos matando entre nosotros hay que organizarse y ponerse a laburar no yo no coincido enteramente con eso me parece de hecho algo diferente opuesto casi a lo que dijiste porque algo que me quedó del comienzo cuando estabas presentando incluso que planteaste como que era un problema dentro de la misma latinoamérica en comparación y se miró a la mente con eso que dijiste de el modelo americano de eeuu dos cosas primero la palabra que se me vino es polisémico que tiene mucho significado precisamente todos pueden estar hablando de lo mismo cosas diferentes con los mismos términos y en ese sentido que son proyectos que bueno diferentes grupos pueden todos reconocer y eso ocurre por dos cosas porque son elásticos en cierto modo y porque precisamente surgieron de un compromiso no hay que subestimar cuando hablamos del proyecto americano que literalmente nació como un compromiso entre estados abolicionistas y estados esclavistas y que literalmente el colegio electoral hoy existe porque había que hacer que de alguna manera los estados del sur tengan peso demográfico de manera que se le cuente a los esclavos pero sin hacerlos votar claro pero por eso me refiero a que medio que cada uno ya tenía es lo que siempre decimos ya lo dijimos en unos podcast anteriores cada estado estadounidense podría haber sido su propio país ya tenían un proyecto totalmente decidido y muy firme el compromiso llegó cuando tuvieron que hacer algo en común acá tenemos la tendencia me parece a mí de ir ya como más moderados más tibios a presentar las cosas y a no decir del todo lo que realmente queremos a no tener un diálogo sincero y en el fondo medio que aspirar al pensamiento único esta idea de que todos tenemos que tirar para el mismo lado es un problema para mí para la democracia pluralista el que no se admita esto que el proyecto puede ser elástico que nos pusimos de acuerdo con un lenguaje no porque todos queremos lo mismo y queremos decir lo mismo sino justamente porque es lo bastante vago que pateamos la lata para adelante y vamos a ver cuando llegue el momento de definirse bueno pero eeuu pateó la lata por 80 años por ejemplo en ese tema te refieres a la guerra civil claro bueno justo pensando en esto la guerra civil y el carácter dual entre comillas de nuestra constitución nacional por lo menos la del siglo 19 en el caso argentino quién ganó la guerra civil cómo era la constitución que entró en plena vigencia en 1880 y sobre la cual se basó este régimen oligárquico liberal de 1880 a 1916 porque nuestras guerras civiles fueron principalmente conflictos entre unitarios liberales europeístas mayormente porteños y federales conservadores americanistas del interior pero nuestra constitución terminó siendo liberal y federal al mismo tiempo los federales ganaron principalmente las batallas federalizaron buenos aires pusieron constantemente presidentes del interior amigos de los conservadores pero también cedieron parcialmente el carácter más tradicionalista y conservador de los regímenes que hubiesen preferido la propia constitución argentina es hasta cierto punto como dijiste el hoy como un acuerdo qué palabra usaste compromiso dijo un compromiso 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 entre entre intereses liberales y federales que realmente en argentina y en américa latina se la pasaron matándose entre sí constantemente y lo hubiesen seguido haciendo si en ese sentido la constitución argentina como varias si cumple lo que lo que supuestamente dijo victoria tolos a paz que es ganar perdiendo y perder ganando nadie se quedó contento decís vos si nadie y qué hecho si nadie se quedó contento ahí ahí yo en línea con algo más que era lo que iba a decir que me parece en general sobre estos proyectos si un proyecto tiene victoria o aspira o logra victoria total sobre el otro para mí a largo plazo tiene problemas explota obviamente a largo plazo tiene un problema entonces el proyecto más éxito el mejor ejemplo para mí ya que justo salió hoy el tema que estábamos charlando esto obviamente a futuro anda a saber qué pasa porque todavía tienen que votar pero estamos discutiendo hoy sobre la nueva constitución de chile me parece justo perfecto para el tema y algo que que se le está criticando mucho es que va intenta agarrar toda una cosmovisión toda una perspectiva sobre lo que debería ser chile y no integrarla con otras a la constitución sino agarrar todo el plan de política de un espectro político y decir bueno esa es la constitución ahora todo esto es obligatorio eso y eso ese vamos por todo termina generando una reacción como terminó generando una reacción el vamos por todo peronista en los años 50 como terminan generando reacciones cuando no hay ese grado de compromiso en ese sentido yo creo que precisamente lo más exitoso y lo que permitió que el orden constitucional e institucional forjado por el 37 y consolidado por la generación del 80 yo lo veo como en un continuo de hecho y lo veo en ese sentido se haya sostenido hasta el año 30 dentro de todo con sus defectos es precisamente eso que dio pie a elasticidad y después iré explicando un poco más pero me parece se cumplió y se siguió consolidando optimistamente con sus metas y logró logró mantener un equilibrio entre las fuerzas del país y de hecho los revolucionarios que en ese entonces eran los radicales originales generalmente demandaban que se cumpliera la constitución y cuando ellos mismos ganaron en elecciones más limpias no la reformaron se mantuvo década y media más ahí frankie tenés que mencionar a james scott este que decía que un sabés que un discurso es exitoso o una hegemonía cultural en términos de gramsci cuando hasta sus oponentes usan el discurso para legitimarse es el discurso de viva el en la edad media y en la en la modernidad temprana se utilizaba la frase en las monarquías viva el rey muere el mal gobierno la idea del gobierno está bien lo malo es que no se está llevando a la práctica del todo este gobierno es una mierda tiene que venir verdadero peronismo cuando los peronistas dicen eso es porque está esa idea en el fondo a tal punto que aunque aunque lo y sea malo el principio general qué te hice yo el hoy siempre te he quejado de esos chistes y ahora los haces vos te convertiste en lo que juraste destruir es cuando alguien dice el hoy miro en esa dirección pero volviendo al ejemplo de chile me parece muy bueno que es el problema de los populismos esta cosa de dividir el la historia en buenos y malos y pensar que el auténtico proyecto de país es lograr que los buenos le ganen a los malos el pueblo peronista contra la oligarquía gorila o los oprimidos contra los opresores y los colonizadores cualquier tipo de proyecto este tipo es una utopía porque básicamente consiste en pensar que va a llegar un fin de la historia el antipopulismo también está bastante contaminado de eso que es la libertadora sino el deseo de erradicar el concepto de peronismo claro por supuesto lo veo en un defecto que creo que tiene el liberalismo moderno y el liberalismo argentino en particular que es que nos olvidamos de esta frase de jefferson que es la libertad requiere la constante vigilancia no va a llegar a un fin de la historia no vamos a alcanzar un arreglo definitivo en el que se suspendan todos los conflictos y a partir de ahora todo pueda marchar naturalmente siempre van a surgir problemas nuevos y un proyecto de país que quiera ser exitoso tiene que contemplar que van a surgir problemas que no van a entender la gente que lo está haciendo tal vez por eso la constitución estadounidense fue un poco más exitosa porque es muy minimalista son núcleos de coincidencia mínimos en base a los cuales después se puede elaborar un montón porque los padres fundadores no se vieron venir el holocausto no se vieron venir la guerra fría la bomba nuclear no se vieron venir que no solamente el país iba a liberar a los negros sino que iba a tener un montón de inmigrantes no cristianos o que yo el transhumanismo cualquier tipo de problema futuro no va a llegar un fin de la historia tenemos que admitir que desgraciadamente vamos a tener que seguir dando la lucha eternamente y que también significa no abandonar la lucha por la libertad en el momento en que los tiempos de cambio te hagan creer que ya no es importante que es lo que pasó en gran parte de occidente tras la primera guerra mundial esta idea de todo bien con las revoluciones liberales cumplieron su función pero ahora se viene ahora que el estado es verdaderamente el pueblo porque no va a haber un totalitarismo de masas ya no necesitamos estas limitaciones del poder político si el poder político es el verdadero pueblo y que terminó eso en la segunda guerra mundial en el holocausto en el fascismo en las atrocidades más grandes y siempre está este discurso de bueno no lo escuchamos en el kirchnerismo en la propia cristina fernández de kirchner estamos hablando de instituciones del siglo 19 como decir esta idea de una constitución con libertades inalienables que deben ser eternamente vigiladas era de otra época podemos abandonar la estrella no tiene mucho sentido y nosotros en el siglo 21 creo que ya tenemos la experiencia del siglo 20 cuando se intentó abandonar masivamente y es olvidar algo que creo que es el punto de lo que estamos haciendo en este podcast en todo este proyecto que es la pluralidad pluralidad temporal y también pluralidad dentro de la misma época no es lo mismo lo que entendían por república o por separación de poderes belgrano que alberdi que perón que yo y no es lo mismo lo que entiendo yo porque lo que entiende mastro seriani o cualquiera de nuestros espectadores los conceptos son múltiples y siempre hay líneas distintas y en ese sentido en ese sentido me parece interesante y era lo que lo que iba a tratar de plantear cómo uno tiende a pensar o se ve como dijimos viste la oligarquía liberal conservadora entonces el proyecto de 1880 tiene que ser uno en contra de la democracia el proyecto de 1880 empezó con las políticas del laicismo entonces tiene que ser un proyecto anticristiano el proyecto empezó enfocándose en los gobiernos de las provincias entonces tiene que ser anti buenos aires por tirar cosas y me parece que precisamente la la gracia de cuando un proyecto funciona bien es que pueda ir evolucionando y qué es lo que pasó al proyecto del 1880 no es lo en los mismos intelectuales o la misma corriente que se puede ver en 1880 estaban enfocados en un conjunto de problemas y casi como que hubo una evolución no sé cómo no quiero decir una evolución natural porque obviamente no pero el pasaje a los reclamos electorales el pasaje al reclamo de leyes laborales de el desarrollo de instituciones más o más encargadas de el de la higiene social o diferentes elementos fue o por lo menos puede ser representado de forma casi orgánica como que ese mismo conjunto de problemas que en 1880 lo llevaba a enfocarse en un conjunto de cosas 20 años después estaban tratando otro conjunto de temas con otro conjunto de ideas sobre cómo resolverlo pero el núcleo seguía siendo el mismo es esa elasticidad que un proyecto puede ir adaptándose que no sea un dogma rígido que no te podés correr de esa ortodoxia y que te estanca en el tiempo es importante no tanto que sea verdad en un sentido metafísicos como que yo me pueda creer que de cierta forma estoy siguiendo el espíritu de roca por ejemplo no hace no hace falta que sea verdad seguramente si roca viniera no estaría del todo de acuerdo con cómo yo planteo el país o no sé belgrano moreno o sea o perón tal vez no estaría de acuerdo con lo que dicen los peronistas y es muy importante también entender que los propios autores de un proyecto de país muchas veces se plantean cómo va a cambiar estábamos hablando antes de entrar a grabar que los padres de Estados Unidos se plantearon por ejemplo seguramente en el futuro si el país evoluciona la dirección que queremos termina siendo libres los negros termina habiendo inmigrantes de otras nacionalidades pero por ahí su proyecto no evolucionó exactamente de la forma que hubieran querido tal vez querían que los negros sean libres pero en África y no en Estados Unidos de que termina ahora bien un presidente negro y de la misma forma que acá por ahí roca quería que hubiera una apertura electoral pero no en el momento que pasó y que puedan votar por ejemplo las mujeres como dijiste franco también me parece importante esto de que no solamente es importante que en un proyecto no sientas que tiene que haber ganadores o perdedores ni vencedores ni vencidos diría Urquiza por eso me gusta tanto el proyecto de esta época sino también que no se sienta que algunos y por eso me opongo a cierta forma de idea de compromiso un compromiso donde todos sienten que perdieron pero por lo menos no ganó el otro el compromiso ideal es aquel donde todos sienten que ganaron o que todos están mejor que si no lo hubieran estado creo que dentro de todo en esta época se logró que todos estuvieran un poco mejor o se sintieran más contentos de formar parte de la confederación argentina que de no hacerlo de estar en esta nueva forma de gobierno que bajo la dictadura de rosas tal vez eso con el tiempo se habrá descompuesto un poco habrá que ver pero y tal vez influyó en la cuestión de que estuvimos en guerra civil y nos estuvimos matando durante 50 años pero me parece muy importante esto y también me parece importante como como decíamos haya cierta continuidad esta idea de que de cierta forma el proyecto que me está haciendo ganar o que me está permitiendo desarrollar mi vida el marco teórico que le doy a esa narración sobre mí mismo es de cierta manera el mismo que había hace 100 o 200 años le da como un marco de trascendentalidad a la vida humana se acuerdan cuando hablamos de la identidad nacional creo que fue nuestro primer episodio sobre urquiza cuando yo tenía el micrófono de mierda yo opiné que en argentina hoy primaba un nacionalismo cívico que consideraba la nación como la pertenencia común a este mismo proyecto de valores cívicos y experiencias compartidas pero que no sabíamos explicar bien a qué valores cívicos nos referimos que creo que es un problema que tiene la argentina y no tiene tanto eeuu por esto que mencionas de que por más que hubo un proyecto de padres fundadores que fue cambiando claramente en el siglo 19 que luego fue cambiando en el siglo 20 a medida que eeuu se convirtió en una superpotencia pero que más o menos hoy fingen que todos son parte de esa misma línea la línea washington lincoln martin luderking y al que sea que te guste hoy creo que eso no pasó realmente en argentina yo por lo menos no no crecí con la con el sentido común de que mi país era continuación del proyecto al verde de hecho me acuerdo que me hacía ruido el hecho de que los liberales de 2015 2016 insistieran en reivindicar a figuras como al verde avellaneda roca y claramente no es la línea que trazan los peronistas es muy raro que al martín rosas y perón es esa línea o sea san martín y belgrano más o menos lo tienen todos por motivos bastante obvios son los más fáciles de reivindicar son los más neutrales también es muy difícil decir que hubieran sido de un partido y no de otro y más con san martín que se terminó yendo o sea mejor imposible para eso sarmiento más o menos es reivindicado en general por la cuestión educativa y porque al alfonsinismo le gusta mucho también viste pero al verde urquiza avellaneda roca y ligoyen no hay realmente una línea que la gran mayoría de los argentinos sientan porque le hayan enseñado en la escuela o porque se hable en sus grupos de pertenencia y partidarios de que es el proyecto nacional que se mantuvo ni siquiera desde 1816 por lo menos desde la segunda mitad del siglo 20 19 acá me acá me me estás provocando para que hable de revisionismo si escupo en el suelo escupo en el antiguo a defesivo criado por la ultraderecha católica que hoy viven el pseudo progresismo nacionalista de centro izquierda eso que vos decís que hablaste del primero y segundo revisionismo creo que está en la base de por algo yo dije iba iba a empezar después antes de esto preguntando preguntándoles concretamente que pensemos cuál es ese proyecto porque estamos hablando hace media hora y no dijimos una cosa concreta del proyecto pero después quiero decir algo antes porque yo sí como yo preparé esto para que ustedes vayan comentando cosas yo pero antes de cerrar el tema este de definir qué mierda es un proyecto de nación que creo que ya se entendió sobre eso que dijo mastro me parece importante el que por eso que el proyecto sea uno no donde todos perdimos un poco menos sino donde todos ganamos que sea un proyecto positivo y no negativo a veces se siente como que lo único que nos une a los argentinos en la práctica es que no queremos seguirnos matando entre nosotros tenemos un conflicto en constante suspensión y no alcanza con no querer matarnos creo que un proyecto exitoso es donde efectivamente queremos vivir juntos se siente mejor vivir en comunidad que no hacerlo sobre eso y yo igual igual iba a hablar ahora de revisionismo era como para aclarar que después decíamos eso pero volviendo con eso de revisionismo dicho rápido el el revisionismo es es una idea que precisamente aparece y lo curiosamente cuando políticamente y económicamente se considera que hubo un punto de fracaso por así decirlo o de crisis o de colapso de la nación que se había forjado o sea yo creo que en muchos sentidos en 1930 termina no tanto explícito pero termina en un sentido simbólico en muchos mucho del proyecto de nación que arrancó en 1853 que se consolidó en 1853 entonces precisamente el proyecto de argentina cambia radicalmente y en vez de agarrar el modelo anterior y resignificarlo porque se puede hubo gente en la época esta de los años del fin del siglo 19 que verdaderamente intentó reivindicar o resignificar a rosas de una forma positiva de hecho no no todo era rosas el tirano decapitador al ver al verde mismo le reconoció por lo menos mantuvo la estabilidad como un paso previo necesario hubo historiadores que lo enmarcaron de cierta manera como hasta el día de hoy hay presidentes estadounidenses que por más que sean muy diferentes a otros se los reivindica en algún contexto ese esfuerzo no era imposible pero en el año 30 con el revisionismo hay un quiebre para mí en ese sentido y ahí sí se tiene que hablar de otro proyecto porque la manera en línea con esto que decías que se lo redefine es en sentido negativo empieza a haber verdaderos villanos en la historia nacional y empieza a verse cohesivamente revisándola dos argentinas completamente irreconciliables creo que en ese sentido el esto que decían esto que decía maestro tiene mucho que ver precisamente con lo con esa grieta entre comillas sin querer usarla en el sentido actual pero con ese sisma que el revisionismo como que sanciona y lo formula de tal manera que no no estamos hablando de dos proyectos de país que pueden beber de las mismas fuentes detrás y reivindicar por razones distintas estamos hablando de dos proyectos de país que tienen dos panteones distintos que tienen dos historias distintas completamente que se vuelve verdaderamente irreconciliable como como si el partido más allá de algunos más allá de algunos políticos que puedan reivindicar cosas de la causa perdida como si genuinamente uno de los grandes partidos en eeuu hubiera pasado toda la posguerra civil reivindicando a la confederación abiertamente diciendo somos el proyecto confederado no tenemos nada que ver con todos los políticos pre mil ocho sesenta vos estás en contra de los derechos de los estados derechos derechos de los estados pero realmente concuerdo obviamente esta es una opinión espontánea mí este es el primer podcast para el cual no prepara absolutamente nada y era la gracia pero yo creo que antes de de 1930 obviamente no había homogeneidad tampoco hay plena homogeneidad en el discurso y cosmovisión nacionalista de los estados unidos pero hay casi un consenso de menos mal que el norte ganó la guerra civil menos mal que le ganamos a los nazis menos mal que le ganamos a los comunistas y acá de no iba a haber distintas apreciaciones sobre por ejemplo figuras como urquiza no le iba a aparecer lo mismo a los radicales originales algunos que tenían cierto vínculo con el rocismo tardío a los conservadores que lo veían como muy amigos de los intereses porteños unitarios pero más o menos podíamos trazar esa línea de la historia mitrista de decir estuvo la independencia eso fue bueno después estuvo rosas la gente la pasó mal estuvo la constitución buenísima de alberdi y ahora está en vigor esta constitución liberal federal y argentina es un proyecto nacional cívico que progresa por eso insisto tanto en la idea de proyecto como lenguaje no sólo en el sentido bastante análogo de que un lenguaje es un es literalmente la mejor forma de pegamento social sino como que en el fondo del español y disculpen que me estoy pasando de posmoderno pero el español no existe no hablamos todo el mismo idioma yo no uso exactamente las mismas expresiones que ustedes fue todo no siquiera uso las mismas expresiones que alguien que viva en mi mismo lugar geográfico porque hablo distinto que como hablan mis padres que como hablan mis vecinos pero nos entendemos lo bastante tenemos bastantes términos en común y un zeitgeist compartido de lo que significan las cosas para que en la práctica podemos decir que hablamos el mismo idioma que nos podamos entender eso es lo más importante que el proyecto habilite la comunicación porque la alternativa a la comunicación es matarse y como decía franco yo creo que podías trazar una línea con cierta heterogeneidad interna de san martín alberdi urquiza roca y lo que sea que estaba pasando en el momento hoy en día ni en pedo puedes trazar una línea alrededor del peronismo y ni hablar de las de las dictaduras militares golpistas del siglo 20 que consigas que distintos sectores de la sociedad las acepten y las consideren como parte de su mismo proyecto de país y es una como división muy distinta historiográfica la que tiene el revisionismo no no claramente no una en la que todos sean buenos porque nunca van a ser todos buenos pero yo te yo te cuestionaría hasta qué punto y eso es un trabajo comenzar obviamente no la historia ya no está en el trabajo de crear mitologías nacionales así que no te lo van a construir los historiadores en esa línea por eso son aburridos pero no sé esa historia no querés ser felipe piña me voy a ir de esta podcast se puede pero perdés el último capítulo en abro hilo salió mal mi último capítulo en abro hilo no voy a perderte el último capítulo de más complejo digo no pero yo creo que a ver si uno quisiera y ahí ese iba ese era mi punto al que yo iba con con lo que es importante de pensar elementos concretos de esa definición esa definición de proyecto nacional depende depende cómo lo definas depende cómo lo definas y cómo lo quieras encarar yo no sé hasta qué punto no podrías armar una una mitología o una discursiva nacional que trate de incluir a la al mayor denominador posible de de movimientos políticos porque de incluirlo no significa incluir todo acríticamente precisamente implica decir bueno cada uno de estos tiene un bloque de construcción en el que verdaderamente pueda aportar algo que no tenemos que olvidarnos estás diciendo que algo habrán hecho por la historia argentina ya que estamos estamos dando muchas vueltas sobre el tema de definir el proyecto cuál era el objetivo de de esta gente o sea qué qué carajo quería la generación del 37 y después ejecutó la del 80 lo que yo había propuesto para tratar de trazar la parte explícita digamos del proyecto es que escribieron en la constitución particularmente en el preámbulo de la constitución que literalmente solamente existe para decir los objetivos les voy a leer y ustedes me pueden decir que les trae esto a la cabeza y después podemos hablar de si salió bien o salió mal pero la constitución en su preámbulo dice el objeto es constituir la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino algo es muy poético sobre todo con la voz de ricardo lópez murphy en el en el en el contexto de cada de cada estructura política en sí podemos hablar de algún proyecto político nacional que no haya tenido esto en mente que no haya buscado a su manera precisamente afianzar algún tipo de unión nacional ya sea entre las provincias o frente a lo que ellos ven como una fuerza externa que está dañándonos garantizar la libertad entendida con hay mil maneras de hablar de libertad tal vez ese es la manera tal vez ese es el punto ahora que me lo estás haciendo pensar que no es tanto que uno piensa que vos estás a favor de la unión sino como pensás que el otro no me estoy pensando en peronista diciendo que nosotros somos cipayos y yo no entiendo que yo soy cipayo o sea yo pienso que el peronista es vendepatria porque negocia con rusia y ellos que soy vendepatria porque me cae bien y tal vez el punto de quiebre está ahí no tanto que yo no me percibo como que sigo el proyecto como que percibo que el otro no lo está haciendo los dos quieren los dos quieren una argentina soberana uno la quiere soberana dentro de un concierto de naciones liberales y dentro de todas esas líneas otro la quiere vendiéndole uranio a irán pero bueno siguen siendo los dos buscan algún tipo de soberanía ninguno de los dos verdaderamente está buscando debilitar la unión nacional que no haya libertad en el suelo argentino incluso incluso fíjate esto volvé a repetir esas líneas que vos dijiste pero ahora pensemos las hasta para ir al mayor extremo desde el punto de vista de los de los que hicieron el proceso algo completamente horrible y que hoy en día no van no vamos a reivindicar como proyecto bajo ningún contexto y que suspendió las garantías constitucionales tanto porque fue un fracaso práctico como simbólico pero desde la perspectiva de videla en marzo del 76 lee de vuelta el preámbulo la parte del preámbulo que acabas de leer con el objeto de constituir la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino muy bien la parte siguiente la parte siguiente es muy videla invocando la protección de dios fuente de toda razón y justicia muy bien y si ahora te hago que lo releas como cristina kirchner podés usar palabras esto es una excusa para que hablemos con la voz de los políticos no consolidar la paz interior proveer no no voy a hacer esto todo el día no 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 pero mi punto mi punto es sí o sea obviamente fue distinto pero fueron distintas en su ejecución tuvieron políticas completamente opuestas algunas son verdaderamente nefastas e irrevindicables pero están hablando del mismo proyecto de nación es verdad sí sí eso es innegable también que es un proyecto tan vago que esas palabras que te digo sirven para cualquier estado porque no hay no creo es realmente podrían haber salido cosas extremadamente distintas alguno ofreció y promovió un proyecto que fuera distinto que el de un único estado nación federal que abarca el territorio argentino y hasta puedo extender que haya tenido un sistema económico capitalista algún presidente de ahí en adelante tuvo un proyecto opuesto abiertamente opuesto a eso tal vez uriburo tal vez uriburo el punto precisamente el punto de quiebre donde hubo justo dijeron tal vez uriburo el año 30 es mucho más importante de lo que se le suele dar crédito por razones que no se suelen tener en cuenta porque hacen quedar muy mal al peronismo y aparte al radicalismo y al radicalismo nadie salió bien parado y más el proyecto uriburo se murió con él que se murió pronto por suerte uriburo podría haber hecho desastres supongo que ya llegaremos a eso pero no hay problema los desastres los provocaron los posteriores pero ya ya tendremos tiempo para trazar la línea entre el proyecto el federalismo conservador de las provincias y cómo vivió en el peronismo ya habrá un capítulo para el fascismo criollo nombre que se usa para uriburo hermoso igual acá estuvimos hablando de los proyectos políticos de los presidentes quiero reivindicar al hombre común creo que el pegamento que mantiene unida la nación argentina es o son los argentinos incluso si un presidente un candidato un partido se planteara realmente hacer esto independizar una provincia quitarle la ciudadanía a una porción de los ciudadanos el argentino promedio creo que no lo no lo haría es de lo que hablamos en nuestro primer episodio existe la nación argentina no porque exista metafísicamente necesariamente o porque sea el resultado de las leyes inevitables de la historia sino porque nos sentimos argentinos y no me imagino a ninguna masa significativa de el pueblo argentino apoyando un proyecto que quiera romper esta comunidad todos los procesos se han deteriorado porque eventualmente se trate de perón reprimiendo a la oposición los militares reprimiendo a la a la izquierda o la libertadora reprimiendo a los peronistas al fin y al cabo decimos mira no me gusta que mi gobierno esté matando a mis hermanos a mis conciudadanos en eso en línea que acabas de decir hay una hay un elemento que no había llegado a agregar pero sabemos que lo digo que es precisamente en todos estos proyectos a su manera tienen los proyectos tienen algún tipo de orgullo nacional sobre el país o algún tipo de propuesta positiva es lo que permite que un proyecto verdaderamente funcione tiene que tener algún grado de optimismo el pesimismo es seis a constante no construye nada a fin de cuenta en todo esto que estamos hablando y que en cierta manera ese orgullo nacional para los países es más o menos lo que la autoestima es para las personas es una condición necesaria para esa automejoría mucha hace que seas como en una persona egoísta narcisista incapaz de ver tus defectos y arrogante pero muy poca también hace muy difícil que puedas efectivamente movilizarte y agarrar construir y querer moldear estas propuestas todo esto lo saqué para variar de richard rorty hablando de eeuu mi nueva obsesión personal leyendo es tu nueva personalidad es mi nueva personalidad por ahora hasta que entienda cant ahí capaz me me vuelvo para la paz perpetua lo que precisamente todos estos proyectos de una u otra forma tenían un tienen una visión para que funcionen tienen que tener una visión optimista de algo del país que me preocupa en cierto sentido si lo voy quizá a volver al presente hasta qué punto hoy existe eso creo que el argentino incluso cuando se va al extranjero seguimos teniendo una mentalidad muy moderna moderna en el sentido no llevamos tanto a la posmodernidad en algunos sentidos o tal vez la superamos o resolvimos alguno de sus problemas el argentino todavía es muy de comerse mitologías somos muy nacionalistas con todo lo malo que sostiene galtieri llenó una plaza y con todo lo bueno que es muy difícil que se disgregue o que caigamos en la violencia sostenida más allá de episodios puntuales como pueden ser el 2001 de hecho tenemos tan baja tolerancia a la violencia de cuánta gente murió en el 2001 no pocos muertos te generan una crisis de gobernabilidad el aspecto positivo esta resiliencia del nacionalismo argentino es que pese a que hay muy poca claridad sobre a qué valores cívicos nos referimos en nuestro nacionalismo cívico y muy poco optimismo especialmente ahora hoy en estos ahora me refiero 2020 en adelante estamos en el corrección 2021 en adelante estamos en un periodo de pesimismo y de pérdida de fe en que la argentina de cualquier partido político ofrezca un proyecto común que permita el desarrollo individual estamos nunca en mi vida vivía algo así no sé si a fines de los 90 o algo parecido pero ni en los peronistas se lo creen en general y sin embargo la mayoría de la gente no piensa que la argentina es un proyecto que no tenga sentido que no tiene que seguir estando no somos como aquellos que en los 70 tardíos y 80 consideraban que el fracaso material por ejemplo del comunismo que legitimaba a la unión soviética iba a producir una pérdida gigantesca de legitimidad de estado porque ya no se está cumpliendo el proyecto por el cual se justificó durante tantas décadas mencionaste la unión soviética y me parece que tenemos algo en común con la unión soviética y con eeuu ya que vamos que no crecemos de los 70 la más la corrupción la oligarquía las privatizaciones turbia no el hecho de los estados americanos como en su momento los estados comunistas tienen algo que las naciones europeas no tienen fueron proyectos fundados no sólo para generar optimismo en sus propios habitantes sino para el mundo lo que terminé de leer cómo termina para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran venir a habitar el suelo argentino pensamos un proyecto de país no solamente para que la gente acá viva bien y tenga chances de progreso o expectativas de avanzar sino para que gente del exterior quiera venir y diga estoy mejor en este país apostando esta tierra vacía que quedándome en la patria que me vio nacer y hasta cierto punto eso sigue estando venezolanos senegaleses dominicanos siguen llegando a la argentina sigue habiendo como una idea de que la argentina en algún momento va a despegar y la gente va a despegar con ella y no hay que perderse de esa ola y tampoco por más que hay xenofobia racismo especialmente xenofobia con inmigrantes de países limítrofes no existe este concepto de que son una amenaza a nuestra identidad colectiva de que nuestra nación está muriendo porque viene gente distinta que si tienen por ejemplo muchos en europa y en eeuu y europa tiene esta dualidad extraña de que siguen viéndose principalmente a sí mismos como estados nación étnicos con nacionalismo étnico que somos hungría porque somos los descendientes de los magiares que establecieron este reino tribal que dominó y somos este pueblo y casi casi que dicen somos esta raza y desde la segunda guerra mundial que es bastante tabú que afirmes ese tipo de cosas y que se promueve más la visión de no seguimos siendo un nacionalismo cívico somos un proyecto refugiados vengan si quieren pero que es un proyecto que está en crisis no hay una cosmovisión tan compartida un consenso tan fuerte de que efectivamente esos estados sean un proyecto para todos y para el mundo pero acá bastante se mantiene pese a nuestro fracaso material bueno en ese sentido va y me parece que es un buen momento para tratar de pensar para pensar cuál sería cuáles serían concretamente el proyecto argentino el recibir inmigrantes o el más bien voy a reformularlo el poblar el desierto argentino tiene que estar literalmente al verde decía el estado es para poblar el desierto hasta cierto modo nos planteamos como el estado argentino está sobre el territorio para conseguir población no está para la población en ese sentido de hecho algo que se me acaba de venir a la mente en cierto modo en cierto modo desde desde siempre creo que si tuviéramos que pensar y por eso va y eso va en línea lo que decía de cómo puede ser que haya durado tanto hasta 1930 con ideologías y proyectos tan diferentes y hasta te diría que descontando casi considerándolo como un bache porque dato que en otro momento explicaré más el perón de hecho históricamente el primer peronismo reivindicaba a todo el panteón liberal el rechazo al panteón liberal lo tomó en los años 70 pero el libro que estoy leyendo ahora de camila pero chena cristina y la historia hace un repaso y dice que el revisionismo no era popular con los peronistas como le puso perón a las líneas de tren san martín urquiza roca entonces más allá de eso yo diría que y de hecho este yo creo que es un eje que ordena el objetivo desde la concepción de la de la nación argentina es el desarrollo el desarrollo en el sentido de no sería exclusivamente material pero casi que termina viniendo acompañado siempre de eso la razón por la que tenemos una nación argentina todas las ideologías es para garantizar que en sus que sus habitantes mejoren su calidad de vida porque consideramos que de alguna manera el proyecto de la nación argentina garantiza una mejora en la calidad de vida de la gente eso puede ser poblándolo eso puede ser con derechos laborales exponencialmente mayores eso puede ser con la democracia que come educa cura eso puede ser con las políticas del kirchnerismo no importa concretamente cómo pero el elemento con la platita dulce y viajar a miami pero el elemento legitimador de aunque en el último final ha sido concretamente el consumo en otros momentos en otros momentos se ve a largo corto plazo es ese no es reivindicar una forma cultural en concreto no es reivindicar un un autor y una monarquía reivindicar una algún concepto así es garantizar en ese sentido es muy americanista la idea que tenían muchas naciones americanas y hasta en ese sentido se parece un poco al proyecto estadounidense bueno tenemos este lugar vacío prácticamente es un sandbox el mundo hagamos lo lindo sí 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 la idea de la américa libre para hacer todo lo que todo está por hacerse literalmente es una frase que acuñamos en lo que en lo que sí por ahí no no me termina de cerrar del todo y que puede volver a la idea de si nos estamos haciendo esta pregunta es que no estamos tan seguros de haber tenido éxito no fracasamos creo que eso está siendo un consenso pero a su vez no terminamos de despegar y creo que tiene que ver con que ganó el verde en ese sentido la idea de la república posible por sobre la república verdadera resignémonos laburemos seamos ciudadanos productores de riqueza mejoremos las condiciones materiales y no le prestemos tanta bola a lo que de verdad quería la generación de mayo en 1810 que era un proyecto más parecido al francés o al americano con todo lo bueno y malo que tenía que era un proyecto muy espiritual una idea moral de una nación que se construye sobre ideas de libertad búsqueda de la felicidad igualdad fraternidad hasta ese punto creo que eso explica de por qué hay un único sub relato que no incluye a toda la nación porque se plantea como de buenos y malos que es el peronismo que sí plantea una cierta dimensión espiritual o una cierta dimensión casi religiosa podríamos decir me da por hacer el paralelismo con Acemoglu cada vez que mencionamos Acemoglu en es más complejo hay que tomar un trago es así que aparte de instituciones económicas y políticas incluyentes tal vez hace falta un relato nacional o cultural o espiritual moral como le quieran decir incluyente uno que contenga esta dimensión pero que no piense que una parte de la nación tiene que desaparecer o callarse para que todo el resto prospere y que se legitime que le haga sentir al ciudadano promedio que es parte de un proyecto que piensa en él que lo incluye que no es solamente material acá tenemos exceso sobrecarga de ese simbolismo por más que fracasamos materialmente en Chile tuvieron el caso opuesto mucha falta de legitimidad de tener un discurso que legitime que este estado es correcto porque por ejemplo hoy quieren intentar solucionarlo con tener una constitución que la aprueben hoy que tenga todas las cosas raras y los mamos que tiene creo que sería ni una vez había utilizado el término déficit simbólico creo que yo lo usé no lo usé pero ahora que dijiste que yo lo usé lo robo yo siempre él va siempre desde que estuvo el quilombo en Chile que fue en 2019 decía que en Chile hay déficit simbólico pese a que aunque de manera más limitada que los que algunos creen hubo progreso material y que en Argentina hay super hábit simbólico con déficit material no, no, lo dije yo, maestro mentira, lo dije yo bueno, bueno, ya está ninguno acá es mi ley ninguno acá roba ideas ajenas bueno, mi ley va un poco al caso de lo que habías dicho antes con el pluralismo de que es en sí parte de una concepción un tanto suicida de nacionalismo la idea de que si tenemos diferencias porque hay alguien que está traicionando los verdaderos intereses del pueblo que vos, Eloy, muchas veces hablabas de como el conservadurismo de la era del pan el radicalismo o posteriormente el peronismo y yo diría parte del mileísmo hoy si es que existe tal cosa les cuesta entender al pluralismo como como una virtud o como una necesidad de la democracia tener una concepción de que en este proyecto va a haber cierta diferencia va a haber cierta heterogeneidad y que terminan considerando entonces que por ejemplo si te dicen que tenés que negociar en el congreso es porque sos un chorro que participa de la rosca inmoral y no que es la gracia del parlamento y que además volvemos a ¿de qué se trata el club del erizo? el socioliberalismo John Stuber Mill decía el hecho de que existan otros que haya gente con opiniones y estilos de vida diversos a mí no es solamente uy, por desgracia hay que tolerarlos porque la otra opción es la muerte aunque insistí mucho en eso en este capítulo sino que ¡qué bueno! así puedo ver todas las líneas alternativas que yo no seguí hay gente que se especializa en cosas en las que yo no estoy especializado incluso los que están equivocados me enriquecen porque puedo nutrirme de sus experiencias de sus fracasos de sus éxitos parciales puedo tratar de entender qué es lo que los moviliza a ser de una forma distinta como soy yo el pluralismo debería ser entendido no como algo que hay que tolerar por desgracia sino como que algo que por suerte tenemos y que afortunadamente vivimos en la forma de gobierno que más lo permite y que más lo impulsa y volviendo como hizo Franco a responder tu pregunta original sobre cuál era el proyecto de la generación del 80 y si sigue vivo otra vez voy a robarle el discurso al profesor Tonelli hay un aspecto específico que lo pensó Alberti como mal menor lo promovió Urquiza a su manera se consolidó con Avellaneda y especialmente con Roca lo tuvo todo el pan se vio parcialmente amenazado con los radicales pero hasta ahí se enamoró del peronismo de muchas de las dictaduras militares incluyendo el proceso de reorganización nacional y que se mantiene hasta el día de hoy y es un proyecto que efectivamente tuvo éxito que es la existencia de élites provinciales que parasitan el estado central efectivamente eso fue parte del proyecto federal del siglo XIX y en el siglo XXI sin duda triunfó porque se sigue manteniendo de hecho está mucho más institucionalizado que antes uy el federalismo qué tema que acabas de traer a la mesa estás diciendo que Gildo es la es la nación argentina en su máxima situación Gildo es el argentino ideal Gildo es el producto más perfecto de la manera para el orto que está hecho el federalismo argentino o sea hay una línea directa entre Alberry dándose cuenta que con los caudillos conservadores no podías copiar a la Francia revolucionaria y sin lo infran ahora es la versión más pura y perfecta igual después hay muchísimas más matices yo hoy pregunto verdaderamente ahí lo digo y verán pero el que el federalismo argentino siga funcionando de la manera que lo hace ¿no? ¿es un éxito o un fracaso? porque más allá de que uno lo critique ¿hasta qué punto estaba en la intención de quienes lo diseñaron que lo que lo que haga sea sostener y legitimar a largo plazo ese conjunto de políticas? Para mí es un éxito brutal Alverdi le ofreció a los caudillos conservadores porque le encantó lo que leyó Urquiza que persiguiendo sus propios intereses individuales y su racionalidad política apoyaran cláusulas liberales que terminaron produciendo una burguesía agropecuaria que después pudieron parasitar ¿y qué pensaba Alverdi que iba a pasar de ahí a 30 años? Yo creo que genuinamente él creía en la idea ilustrada del progreso él pensaba que los conservadores provinciales iban a dejar de ser conservadores provinciales iban a formar parte de un proyecto nacional no sé si así más unitario pero claramente más más liberal y progresista para la época que creo que el siglo XX mostró que no terminó pasando Había un poco de fe en esa esperanza Había bastante de fe o sea la idea de progreso claro la idea de progreso de por sí es bastante fiduciaria me sé la palabra es el abogado dentro de mí pero sí bastante basada en la fe pero incluso la idea de como bueno se va a encargar solo tipo este sistema de incentivos que creamos todos los anglosajones que van a venir la educación medio que por sí mismos se van a ir encargando de que el caudillismo muera no había un plan programático demasiado detallado pero tal vez eso es lo que permitió que el proyecto se sostenga por el tiempo que lo hizo mi punto mi punto era para no pensarlo por ejemplo diríamos que es parte del plan político del kirchnerismo tener crisis de divisas no es una es una consecuencia que no hayan podido proveer pero es un símbolo del fracaso no sé hasta qué punto decir que el federalismo decir que el federalismo se sostuvo que alberdi no lo pudo cambiar es decir triunfó bueno de hecho en esta época en esta época se crearon los territorios nacionales que el efecto que iban a tener era darle más poder al gobierno nacional y al contrario se convirtieron en las provincias deficitarias por por antonomasia excepto tal vez Neuquén tal vez terminaron arrastrando hasta las provincias tradicionales atrás de ellas Boludo Gildo y Fran Formosa la provincia más aloacemoglu de legado institucional español no era parte de España la creamos nosotros los argentinos matamos a los indígenas de ahí no España propongo devolvérsela a Paraguay ya lo he planteado más de una vez en todos nuestros podcast más o menos pero ya que hablaste de la constitución exactamente un aspecto específico que refuerza la tesis Tonnelli de la vida que es quejarse de la manera en que se hizo el federalismo pero a la vez creer al Verdi es por voluntad y elección de las provincias que lo componen es exactamente así ¿no? pero por las provincias no los representantes de las provincias por voluntad de las provincias creamos este estado es un proyecto de estados regionales preexistentes y triunfó en eso se mantuvo con el paso del tiempo la nación está unida para bien o para mal con más o menos tensiones pero la unión nacional se mantiene creo que con eso podemos ir cerrando este episodio ¿les parece? sí realmente hubo triunfo de un proyecto político común por más que hoy signifique ineficacia ineficiencia y pobreza así es la argentina se sostiene por suerte o por desgracia hay una última idea pero creo que va bien para el próximo capítulo porque vieron esa parte que viene después de la parte que leí del preámbulo invocando la protección de Dios fuente de toda razón y justicia una parte muy explícita del proyecto de nación era el cristianismo o más explícitamente el catolicismo Argentina como nación católica ese fue otro de los grandes compromisos que asumieron Echeverría Alberti y otros pero vamos a dejar para el próximo capítulo la idea de si Argentina triunfó como nación católica muchas gracias oyentes este ha sido otro episodio de es más complejo espero que les haya gustado el formato díganos ustedes qué opinan de si la Argentina ha fracasado o no si es el mejor país del mundo o es un lugar una expresión geográfica y nos estaremos viendo en el próximo episodio de es más complejo adiós ya veo la gente entrando viendo el título que dice fracasó Argentina y pensando que vamos a hablar de todo el fracaso socioeconómico y terminamos diciendo tuvo éxito porque existe Shirlow y frán y frán en el próximo Gracias.